¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También voy a intentar alquilar el Modern Warfare 3 Ya que bueno, he visto bastantes gameplays por ahí Y ostras, me ha gustado Al principio no me convenció Cuando, bueno, yo todavía era muy muy malo Y probé el Modern Warfare 3 y no me convenció Me lo dejó un amigo un par de días Y nada, no me gustó mucho Así que bueno, ahora lo he estado viendo Y digo, ostras, esto tiene que ser pepino O sea, casi una moda y matar a todos Y yo nunca he sacado nada de eso Pues tiene que estar guapo, la verdad Así que bueno, intentaré traeros Algún gameplay con el modo del Warfare 3 Atención, aquí me quedo rojísimo el tío Digo, ya verás como reviente el coche Me matan, pero bueno, al final Me consiguen rescatar mis compañeros Y sigo tirando A ver si me saco la nuclear, ¿no? Que por cierto, es una nuclear bastante rapidita Y bueno, ya sabéis Que para hacer promociones Que muchos me estáis diciendo Pues lo único que tenéis que hacer Es sacaros la partida que os dije Del 33 en contra de todos Y bueno, pues haremos una promoción Hablando de la partida que os sacáis ahí En el 33 Y bueno, hablaréis un poquito De cómo va nuestro canal y tal Así que bueno Esa es la forma de promocionarse en mi canal Por si alguno se lo pregunta Y bueno, pues nada más Como sabéis, el top 5 de francazos Sigue abierto Ya sabéis que yo sigo esperando Clips y clips Que bueno, hay francotiradores muy buenos He conocido a un tío que es buenísimo Con el franco Así que bueno Me parece que reinarán En el top 1 de francazos Ya que bueno Es un crack el tío Se saca 4, no sé qué De todo Es buenísimo con el franco Así que bueno Ya sabéis Hacedle competencia a ese tío Y mandadme más francazos Y bueno Ya sabéis que yo intento la doble nuclear Bueno, no sé si os lo he dicho Pero bueno Intento la doble nuclear en este gameplay Y no me sale Así que me suicido Nada más me saco la nuclear Así que bueno Ya sabéis Like y favoritos Comentad que se agradece un montón Que el canal es de todos Aquí es donde me suicido Así que nada chavales Hasta la próxima Adiós Puedo confirmar El OV de respuesta Liado en camino